Hoy jugaremos Propeller Pit 4 Y nos perseguirá el malvado Cal el carro Juntaremos todos los galones de gasolina para poder escapar Pero antes, dale like al video y suscríbete a mis linos juegos ¡Comencemos! ¡Uy! ¡Está! 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 ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Es hora de usar la tecla! ¡Ja, ja! ¡Esa escalera no sirve! ¡Esa escalera no sirve! ¡Eso! 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 ¡Viene! 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 escapamos con el parco prohibido a los siguientes y los voy a trapar consejos carle 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 el bujeado aquí le dices bujeado chocolate sin sabor hay que tener cuidado de él no solo hay que escapar de él sino también hay que tener cuidado de no bujearlo carle el bujeado pero con tu distancia vestido como si fuera una saguita por graciosos los atrapé donde estábamos se acaba de chocar mi balsa y ese es el barco de propeller pit 3 si está chocado que ha pasado como ha llegado aquí si acá no hay agua cierto ha atravesado la pared por este agujero y mira los pescados sobrevivieron a ver los pescados estaban frescos como para comer si por si tenemos hambre lo podemos freír en una fogata pero tú sabes hacer una fogata al menos acá tenemos gasolina esa gasolinera se llama kiwi petrol el petróleo kiwi mira los precios están 9 mil millones razón que no hay nadie nadie está dispuesto a pagar 9 mil millones por litro quien habló es de la misma marca de kiwi airlines verdad no si ellos crearon a propeller pit es un experimento que se salió de control no o sea ellos crean los aviones y también crean las gasolineras tienen el monopolio es cierto ahora parece que tenemos que recolectar gasolina si mira acá justo hay un galón de gasolina lo agarré ahora hay que ponerlo en algún lugar de seguro en ese tanque o sea tenemos que utilizar este carro para irnos y para escapar pero antes tenemos que llenar esta máquina con gasolina si a ver uy se ha llenado una barrita de gasolina parece que necesitamos 4 4 más a su y ahora donde encontramos 4 más o pero espera que es eso que ya ahí en esa tienda está slender man donde a ella a la derecha ahí en esa tienda adentro aquí ahí en el man que es eso es el enderman que es el enderman que es va a asustar gente que será y esos dos me parece que eres el trabajador de aquí o lo están explotando a menos que tengamos a ver a ver lo voy a ver por aquí por atrás por atrás de repente puedo ir y decirle hola amigo oye hay algo que parece una puerta parece una puerta pero está sellada está así ya no no podemos ver a nuestro amigo el enderman que no me asustes y luego dije de aquí soy a ver uy no no vamos a poder saludarlo pero bueno ojalá esté bien amigo slender man senderman un avión este es el avión de kiwi airlines sí pero ese parece ser un avión normal a veces normal si no es un avión experimento el propeler pide es un avión que puede pensar verdad y que es malvado también y te persigue es un avión animatrónico entonces si algo así que locura es una nueva idea y en este juego vamos a encontrar a carl takar que es un carro carl como el de gta 5 jajaja como carl jonso como carl jonso cj de gta 5 de color amarillo vamos a ir a buscarlo uy mira una máquina expendedora se te antoja una coca colita sí no tengo monedas tú tienes monedas mira cada vez que tomas una gaseosa se te aumenta esa barra de velocidad ah o sea que así es como puedo regenerar mi resistencia y te ayuda a correr a ver corro a verdad no mira corro y con esto lo regenero con el carro dice conduce bien el día y noche conduce bien el día y en la noche o si especial en la noche porque no se ve muy bien sí y se parece mucho a las frases que dicen los personajes de garten of van van charlie el helicóptero dice charlie el helicóptero dice anda hacia arriba y toca el cielo vuelo hacia arriba anda hacia arriba y toca el cielo sí mira este es un parking parking es un parking de cinco pisos acá debe estar car del carro y las gasolinas sí también a ver vamos a abrir bien los ojos para ver si está por aquí las gasolinas acá no acá hay un tacho de basura un ascensor que parece estar cerrado y vemos esto de aquí no no veo gasolina por aquí todavía vamos a correr a ver si encontramos qué es eso uy hay como un botón acá sí parece un cassette hola dice hola dice que carlacar ha estado atacando gente y por eso han hecho ese cassette para avisar a la gente y advertirle que carlacar está loco hubieron puesto ese cassette en la puerta y no tan escondido para que la gente se entere antes sí creo que quieren creo que carlacar lo ha movido para que no se entere la gente y entre ah buena estrategia de carlacarro carlacarro el carro hay una gasolina ya vamos dos gasolinas o dos gasolinas de cinco cuántas gasolinas eran cinco no al parecer ok vamos a ir a buscar otra gasolina como le encanta la gasolina la gasolina no no hay nada por aquí está todo muy oscuro chocolate dimmer tengo miedo en cualquier momento podría aparecer carl el carro en cualquier momento a veces habla a ver otro cassette qué dice uy no 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 lo entiendo parece una voz creada por ia un balbucero un balbucero vamos a ver si por acá encontramos más hay una gasolina otra gasolina ya vamos tres tres de cinco pero no veo a carl el carro por ningún lado parece que carl el carro tiene miedo de nosotros sabe que podemos traer una grúa y mandarlo al depósito de carros si volverlo en lata de gaseosa mira acá puedo mejorar mi resistencia chévere sí pues ya tengo full resistencia full resistencia corremos corremos no lo escuché cerca corre 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 no no tengo que escapar gracias a la gaseosa no 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 quise saltar y no pude no quise saltar y no pude ya habíamos conseguido tres gasolinas pi 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 justo habíamos encontrado tres gasolinas de cinco ya nos faltaban sólo dos si pero ahora tenemos todo de nuevo si ahora tenemos que hacer todo de nuevo pero utiliza shift para correr rápido tú crees que sea la maldición de slenderman puede ser la maldición de slenderman verdad no si ahora sí a ver yo me acuerdo dónde estaba la primera gasolina creo que estaba por aquí en el segundo piso segundo piso estaba la primera gasolina detrás ahí está una gasolina más resistencia chévere a ver a ver a ver ahora vamos a buscar la siguiente gasolina por aquí debe de estar uno pero se puede aparecer el carroso en cualquier momento el carroso el carroso car el carro no está un casita borró caset borró caset tiene que borrar caset es un lugar más seguro para subir sí porque acá no puede entrar ahí car no puede entrar es muy ancho pero a veces se queda en la puerta mirándote si se queda ahí mirándote y enseñándote los dientes si se te acerca mucho te comen me come vamos 3 de 5 verdad 3 de 5 ok vamos a ver acá más vamos así el tiempo hay demasiadas imáginas de gaseosas podemos tomarnos el lujo de correr todo el rato perdón no si fuertes vamos a pibriar lo que no es más rápido que casi con la que se nos acabe nada más o sea que es un carro de respeto yo soy un carro no sí porque no tiene sentido que sea más rápido que el carro coach el coche hay tres pero me falta una gasolina más por aquí debe estar sí no no porque está por aquí está sí pero el pibri de la puerta y ahí está su cara sólo sale su boscota sólo sale su boscote mira pues tiene el poder de traspasar paredes tiene poder de traspasar paredes pero sólo la mitad solo la mitad no ya no tengo más más resistencia toma más gaseosa donde hay gaseosa gaseosa y listo 4 de 5 ahí viene car del carro ahí viene car del carro o quizá no falta nada y calculamos mal y en realidad son 4 gasolinas a ver vamos a dejar la gasolina y luego volvemos y es que falta una ok sí a ver a ver a ver por acá ahí no porque había una pero ya la agarramos creo sí ya lo tenemos lo tenemos voy a ir a tomar un atajo y esto es que yo sé para épico yo sé parkour vamos vamos a dejar la gasolina de repente ya tenemos todas a ver 1 2 3 4 fuimos nos fuimos entrando el avión pero hay un avioncito adentro hay un avioncito adentro sí hay un avioncito malvado un avioncito dentro del avioncito es propeller el fin dice del capítulo 4 lo logramos vencimos al carro logramos conseguir las gasolinas amigos para ustedes quien ganó el tío coach pickles y chocolate gamer o carle el carro si te gustó este gameplay de mis lindos juegos dale like al video compártelo con tus amigos y suscríbete para que no te pierdas el próximo capítulo yo soy el tío coach pickles y les mando muchos saludos chicos